Música Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna a la brisa es un montón también debe ser La noche azul, noche tropical Contenió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar Y el mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar En aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso dimos Tu amor y mi amor El mar nos arruyó Pensando Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso dimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Y mi amor Aplausos 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 Aplausos